La caída de la industria del anime ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Animadores explotados Esto ya no es divertido, es diesel Fandom tóxicos ¡Malo! Jujutsu Kaisen en decadencia ¡Puta madre, abuela! Las peores secuelas Joder, esto sí es una mierda Polémicas con Riziro Ah, no chingues, no mames, qué pedo, no, 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 no ¡La p*** madre que p***! Y mucho, mucho más Esto es Anime Extra, sección donde presentamos las cosas más random, XD e interesantes del mundo del anime Así que sin más, comencemos Por lo general me gusta esperar un poco antes de entrar en el tema más cuestionable del mes Pero me la están poniendo difícil y es que acaba de salir toda una polémica alrededor de la tercera temporada de Riziro Y unos centímetros extra de tela Todo comenzó con el más reciente tráiler porque sí, el anime ni siquiera se ha estrenado Donde muchos notaron ciertos detalles interesantes Como que los pechos de Emilia son más grandes que antes Por supuesto, nadie se quejó de eso Todos sabíamos que la pobre estaba nerfeada Pero la polémica real estalló cuando se dieron cuenta de que los diseños de dos nuevos personajes Liliana y Capella, o Capella No son exactamente los mismos que en las novelas ligeras Y cuando las vean entenderán por qué Claramente se trata de una decisión de la productora para evitarse funas Y como solo agregaron dos centímetros de tela más en cada pieza No debería haber ningún problema O al menos eso es lo que algunos piensan Pues dejando de lado a los enfermos que quieren verlas en tanga Las críticas reales vienen de fanáticos que se oponen a que estos cambios arbitrarios sean cada vez más normalizados Y temen que esto solo sea el inicio de un ciclo de censura de nunca acabar Por supuesto, cuando tiene que ver con lolis La cosa se vuelve mucho más complicada y con razón Al punto en el que el término podría llegar a desaparecer Esto lo sabemos gracias a un comunicado por parte de una plataforma de doujinshis en Japón Quienes anunciaron que para apaciguar un poco las preocupaciones de las compañías de tarjetas de crédito Que se usan en su sitio Implementarían una serie de cambios en los términos de búsqueda Por ejemplo, la palabra loli sería modificada por surupeta Que se traduce como chica plana y así consecutivamente Aparte de las quejas hacia la censura La crítica principal es que muchos de los nuevos términos son demasiado ambiguos Lo que podría terminar atrayendo a personas que realmente no andan buscando ese contenido Como niños y adultos bien de la cabeza Está claro que dicho género es muy difícil de defender Ya que la línea entre la realidad y la ficción puede llegar a ser medio difusa Tanto por parte de los que están en contra Como de los mismos lolicones Quien, y ojo aquí, han llegado al punto de afirmar que Si las mujeres están tan asqueadas de sus gustos Es porque temen a estar en desventaja contra las chicas de 14 años Esta pendejada no la digo yo Sino un usuario de Twitter que anda peleando solo para defender a sus pixelitos Y va perdiendo Por supuesto, eso de que las lolis van a desaparecer Sigue siendo menos probable que el que lleguemos a 10 millones de suscriptores O déjelo clickbaitero, lo siento, pero de algo tenemos que comer Aparte de que es un género que va ganando cada vez más popularidad en el extranjero Como ejemplo, tenemos a nuestro querido hueco de antioportunidades, Latinoamérica Donde, aunque en menor medida, la palabra lolis sigue siendo bastante buscada Principalmente en países como Bolivia, Cuba y Nicaragua Que ocupan los primeros puestos en las estadísticas de Google Sea como sea, tenemos que reconocer que en pleno 2024 Hay pocas cosas tan polémicas como las lolis Excepto quizás el uso de la inteligencia artificial Tema que ha escalado a tal punto que en Japón El gobierno está debatiendo si las imágenes e historias generadas por las IAS Violan automáticamente los derechos de autor de los artistas de manga Esto fue expuesto por Ken Akamatsu Político y creador de Loghina Quien sacó el tema a relucir luego de que muchos se dieran cuenta Que las ilustraciones generadas por uno de los programas lucían Incuestionablemente similares al de un popular artista de manga Esto se debe a que, aunque técnicamente la inteligencia sí está creando algo nuevo Cualquier imagen que pueda generar surge de la combinación y modificación De otras ilustraciones presentes en la web en base a la descripción dada De esta forma, la línea entre el plagio, la inspiración y el simple aprendizaje de la IA Se vuelve increíblemente difusa Y el plan es comenzar una conversación para determinar cuáles serían las infracciones legales En este tipo de casos Lo que hace del tema algo incluso más delicado Es que todos somos conscientes del sacrificio que hay detrás de cada arte Incluyendo el manga Cuyos autores incluso parecen vivir menos que el promedio Esta es otra discusión incómoda que surgió luego del fallecimiento de Akira Toriyama Pues, tal que todo el estrés y problemas de salud acarreados por la profesión Las mismas editoriales y la cultura laboral de terror que se vive en Japón Están comenzando a pasar factura a nuestros creadores favoritos Por suerte, no somos los únicos que se han dado cuenta que existe un problema Y, aunque a paso lento, parece que las funas, las pausas y los dolores de espalda Están comenzando a crear conciencia O al menos dentro de la industria del manga Porque la historia con los animes es muy diferente Si se han mantenido al tanto de los chismes del canal Sabrán que en términos de explotación Mapa se ha convertido en el estudio más señalado de la última década Lo que resulta curioso porque justo acaban de anunciar Una serie sobre la vida de una animadora Que perfectamente podría trabajar para su compañía En pantalla les estaré dejando las primeras imágenes del tráiler Y no, lejos de todo lo que se ha dicho en internet La serie realmente no va de las malas condiciones laborales Sino del bloqueo artístico que sufre una directora Al intentar sacar adelante un anime romántico Sin nunca haberse enamorado Eso sí, en el adelanto se muestra parte de la realidad De trabajar en este tipo de compañías Lo que, sumado al hecho de que sea mapa Hace que parezca un chiste de mal gusto Que, justamente ellos Tengan las pelotas de hablar sobre explotación Por supuesto, el estudio pasó a algunos jajas y muchos memes Pero más que nada a sonrisas incómodas Y nosotros preguntándonos si se trata de un grito de auxilio Por parte de los trabajadores Pasando a un tema menos triste ¿Sabían que el término isekai ya figura dentro del diccionario del inglés? Este fue agregado hace pocos días Junto con una variedad de más de 20 palabras japonesas Que, por la influencia de la industria Han comenzado a ser utilizadas en contextos occidentales Curiosamente, esto sucede en un año Donde el amor y la atención a dicho género va bajando A tal punto que los internautas No solo están jodidamente cansados de verlo Sino que afirman que los isekai están arruinando la industria Convirtiéndose en un recurso extremadamente reciclado Con escenarios y tramas súper predecibles Sin embargo, y aquí me toca salir a defender lo indefendible Como siempre, el problema no es el simple concepto de isekai Ya que se trata de algo tan amplio Que podría ser abordado de infinidad de maneras En realidad, el problema son las productoras, los autores Y sus deseos de seguir explotando el mercado Sin el más mínimo esfuerzo Lo que provoca que, en lugar de crear algo nuevo Se aferran a la misma fórmula castrante de Yo era un perdedor, pero ahora estoy rotísimo Y tengo 7 furas detrás de mí En su momento, lo mismo pasó con los mechas Los shoyos, los shones, los espocones Y seguirá sucediendo con el próximo género Que se ponga de moda En tal caso, nada libra a un tópico de ser sobreexplotado Ni a un anime de convertirse en la mayor decepción del año Es por eso que me puse a investigar Y aquí les traigo algunas de las secuelas más decepcionantes Según los otakus de internet En primer lugar, tenemos a un clásico Yakusoku no Neverland Cuya segunda temporada fue tan mala Que no hay forma de que no haya sido a propósito Seguida de otros ejemplos como Eureka 7, Tokyo Ghoul, Takashi Kashi Tate no Yusha y Nanatsu no Taizai Entre las opiniones, también me encontré con algunas Un poco más controversiales Como personas que odiaron la segunda temporada de Re-Zero Pero antes de que me funden Dejaré que ustedes me digan que otro anime creen Que se vino abajo después de su primera entrega Por supuesto, hay muchas series que se joden por sí solas Pero hay otras cuya imagen se ve manchada Por contar con los fandoms más tóxicos de todo el internet Entre los más señalados se encuentran los seguidores de Shingeki Dragon Ball, Boku no Hero, Naruto, Full Metal Kimetsu, Haikyuu y cualquier isekai Con crímenes de odio que van desde afirmar que solo sus obras son cine Pelear por shipeos que carecen de sentido lógico y legal Mandar abajo a otros animes por miedo a que superen a sus cochinadas Y ser incapaces de ver las fallas de sus propias series Eso sí, y aquí vuelvo a defender lo indefendible Me parece ilógico catalogar a todo un fandom como tóxico Solo por las actitudes de ciertas personas El motivo por el que los fanáticos más cuestionables de esta serie Siempre salen a la luz Es porque son comunidades tan masivas Que por mera cuestión de estadística Si o si tendrán basura en sus filas Como vimos en este video Cuando se trata del futuro de la industria Todos tienen diferentes opiniones Algunos creen que se vendrán abajo por las malas condiciones laborales Que los isekai lo están jodiendo todo Y la culpa radica en los fandoms Pero en realidad el problema podría ser mucho más profundo Fue expuesto por el director de Wit Quien, con palabras más bonitas Afirmó que el ritmo de producción que se está siguiendo es tan acelerado Que resulta imposible cumplir tanto con lo que el mercado espera Como con la calidad y expectativas deseadas Esto ya lo estamos viendo con la cantidad de series basura Que se producen al ritmo de fábrica infantil en China Una situación que según él Solo podrá mejorar conforme la industria se expanda al resto del mundo El público se vuelva más crítico Y las empresas tomen la decisión de invertir más dinero en calidad y no cantidad Aquí también es donde entran buenas condiciones de trabajo Pagándoles más que el equivalente a un pollo asado al día Y forjando a la siguiente generación de relevo Que tomará el timón una vez los pocos animadores competentes que hay en la actualidad se retiren Para la directora de animación de Jujutsu Kaisen Zero Este último es un punto clave Pues opina que si siguen tratando a los animadores como máquinas en lugar de profesionales A los que tienen que informar para cumplir funciones más importantes en el futuro La industria está condenada a colapsar Pero como no quiero que este video termine siendo uno reflexivo Vamos a despedirnos con la polémica del mes Y es que están comenzando a caer críticas sobre Jujutsu Kaisen Y el ritmo repetitivo de sus últimos capítulos Y no están al día con el manga No se preocupen porque no voy a dar ningún spoiler Ya que la crítica general radica en que estando en su arco final La obra ha entrado en un ciclo narrativo que no parece acabar Cada episodio comienza con un nuevo personaje entrando en acción El narrador diciéndonos que tiene mucho potencial Flashback de Papi Goyo El narrador recordamos que su cuna se está conteniendo Algunos golpes Su cuna arrasando con todos Kui Wui haciendo de ambulancia Y la aparición de otro personaje Solo para repetir el ciclo una vez más Los usuarios señalan que su cuna está demasiado roto Y que contrario a lo que se esperaría Los personajes nos parecen tener un buen plan para hacerle frente Aparte de dejarse partir la madre cada 5 minutos No sabemos que dirección tomará la obra a partir de ahora Pero todos opinan que ya viene siendo hora de que el autor se deje de mamadas Pues se trata de un momento clave para determinar si podrá darle un buen final Y bueno mi gente eso ha sido todo por el anime extra No se olviden compartirlo con sus amigos La verdad es que nos ayudaría muchísimo Sin más yo soy Dark y nos vemos No nos vemos No nos vemos No nos vemos No nos vemos Gracias.